8 a 4 de la pizarra a favor del equipo rojo. Seguimos en el juego por la permanencia. José Carlos Herrera. Y ahí sí por el equipo rojo y por el equipo azul el vaquero. Kelvin Noé Renteri. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Este servidor, Frederick Oldenburg, les agradece la sintonía como siempre. Somos el reality show de la familia en los Estados Unidos. El que llegó para quedarse en tu hogar. Siete temporadas, el reality show más longevo en la historia de Telemundo. Un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. El objetivo de estos atletas. ¡Jancy, yo voy a ti! ¡Vamos, vamos! ¡Jancy, yo voy a ti! ¡Venga, ritmo! Acompañamos en el recorrido Lloridán Martínez, este servidor, y también Javier Cinturón. ¡Va a dar un toque! ¡Va a dar un toque! ¡Tranquilo, rápido! Es increíble, se acoplan rápidamente. Ya se devoraron el circuito. Una o dos pasadas y es suficiente. ¡Venga, Jancy, venga! ¡Eso, venga, papá! Revienta el vaquero. Revienta Kelvin. José Carlos revienta. ¡Eso, muy bien! Revienta José Carlos que responde. Están iguales. A buscar las hachas. ¡Vamos a, José Carlos! ¡Dame pierna! Revienta el vaquero con fuerza. Revienta el vaquero. Esa cuenta. ¡Corre, corre! José Carlos ahora puede colocar el noveno punto. ¡Vente, vente, vente ya! Tiene la ventaja, José Carlos. ¡Venga! Vaya. Revienta el vaquero. Estamos iguales. Estamos iguales. ¡Apagado todo el vamos! ¡Con una, dale! ¡Colocá el vaquero! ¡El vaquero! ¡Kelvin no es rentería! Colocando el quinto punto azul rápidamente en la segunda etapa. Aplauden el equipo rojo el esfuerzo de José Carlos. Se quedan ocho puntos el equipo rojo que ahora buscará nuevamente el noveno punto. Kelvin, muchísimas felicidades. Gracias, chica. Un punto muy importante. No sé si has escuchado por ahí. No es importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Y yo creo que en eso se están enfocando principalmente el equipo, ¿no? Así es, Sherry. Creo que lo platicamos en equipo. Al principio empezamos un poco flojos. El tiro del hacha no se nos estaba dando. Pero creo que ya después de tres pasadas, dijimos, tenemos que ajustar. Entonces, es lo que estamos haciendo. Aún no termina esto. Creo que apenas empezamos. Tenemos toda la energía y ahorita vamos a voltear esto. Ustedes lo han estado haciendo bien toda la semana. Confíen en esa tranquilidad que tienen en la zona de la puntería. Y, pues, bueno, que sea lo que tenga que ser. Éxito, chicos. ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar esto! ¡Vamos a montar esto! ¡Vamos a montar! ¡Vamos! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar! Gracias por ver el video.